Usando dos vasos de poliestireno podemos hacer un helicóptero maravilloso. Solamente necesitamos dos vasos de poliestireno, tape de colores y una cuchilla. Ahora con la cuchilla vamos a cortar la base de uno de los vasos. Y luego lo vamos a cortar en cuatro partes iguales. Nos van a quedar así como se muestra en el video. Vamos a quitar el borde de la base del segundo vaso hasta que la base quede plana. Con la ayuda de un tape de los que pega de dos lados o de pegamento podemos poner los pétalos en la base de nuestro vaso. Estos pétalos se convertirán en las hélices del helicóptero. Después de que las hélices estén fijas le damos un pequeño giro para mejorar el helicóptero. Y esto ayudará a que vuele mejor. Al final podemos decorarlo con tape de colores. Y lo podemos tirar desde lo alto y vemos cómo baja dando vueltas. Es muy divertido para que los niños lo hagan, aprendan y además para que se diviertan.